Vamos allá, vamos allá, los Jenny activados. ¿Dónde están las mujeres? Estamos en sentido. Vamos a darle, bien duro, bien duro. Es la cosa, vamos allá. Lo que hay es marihuana y bellaqueo. ¡Gol! ¡Gol, go, go! 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 ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, 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 go! Que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Mira como goza cuando trae cruzaje, quiero que bailen Que no me pude, que no me pude, que no me pude Que quiero que bailen, que no me pude, que no me pude Que no me pude, que no me pude, que no me pude El que no levante la mano la apeste el sobaco No, no es rima Y el que no brinque no fuma marihuana Y el que no brinque no fuma marihuana Y el que no brinque, que no brinque Va allá, Chepi, va allá Zumba la mía, dice el estilo Vamos a cantar esta, a ver si se la saben, a ver si se acuerdan A ver si se acuerdan, a ver si se acuerdan DJ Nelson, escucha eso que es lo nuevo Ya, ya, ya DJ Nelson y Alberto Le toca rayar con tremendo Si te gusta perrear, pues yo te detenga Este año El Jory viene acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo, vengo, vengo Dice el albete Zumba, 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 zumba Con Alberto Sancho Felicidades a las manos Zumba, 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 zumba Le gusta bailar Zumba, zumba, zumba Jamal le quiero bailar Y ella viene Enemigo Voy pa' A baili le canta, le canta la guerra Que le gusta el vacilar Ahora mismo es un estilo bien criminal Que venga yo voy a tirar Con eso que te detené Y la gala a mi Que le cantaré Si amor Sigue para adelante nunca Ni pa' coger impulso si no te quedarás bien Venga atrás, venga atrás Soy un criminal Y al macho un trupe voy a representar Estos garros no quieren vacilar Buscate una guerra por ponerla o vacilar Vacilar Enemigo Voy pa' allá A baili le canta, le canta la guerra Que le gusta el vacilar Ahora mismo es un estilo bien criminal Que vengo yo voy a tirar Viene DJ Nelson Me toca rayar Si te gusta perrear Pues no te detengas Este año Vengo fumando Vengo fumando Vengo fumando Vengo fumando Eh 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 Párala ahí Párala ahí Párala ahí Que prendan los filis, muñetas Frente el filis Esto es underground Me voy con esto viejo Pa' que se recuerden, dice Dile Hoy niña, mi niña Te escapaste desde la casa Tú por mí Verme a mí Soy el que siempre has deseado Y ten cuidado Tu madre te castiga Y yo aquí Sigo aquí Lejos de ti Sigo aquí lejos de ti Mi niña Que por ti Yo no pueda romper Tu padre Y tu madre No me pueden ni ver Y siempre escondida Nos queremos que ver Que espero en la escuela O de los pies Buscando forma a escapar Para que conmigo vaya a estar No hay ley Pregúntale a tu papá Que no conoce a tu mamá No hay ley Miguel Si solo somos tú Y yo que la hace pa' la humanidad No hay ley No hay ley Que me espalé Y que no pueda romper Que para no ser que te vea mujer Mi niña No hay ley No hay ley No hay ley No hay ley Que pueda romper por ti Es la noche Es lo de mi Mi niña No hay ley No hay ley No hay ley No hay ley Se va a dar sin castigar Y busca la forma de escapar Mi niña Que por ti Yo no pueda romper Tu padre Y tu madre no me puede ni ver Esta es la música negra 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 Mis menas, sí que le gusta a la nena Que muevan, ahora vengo a matar Mi nena, la va a poner a bailar Esta es la música, la música que quiero es la raza Yo con los bañanes a bailar en la casa Todo está bailando porque sabe que me raza Sigue este poquito al final, la otra va a matar Yo bajo mi música a ver lo que pasa Esta es la música negra Esta es la música negra Mis menas, sí que le gusta a esto pero bien Ay la gorda, que le gusta chichar también Ay la gorda, que le gusta chichar también Sabes que se ve el gol que se viene a cantar A toda la gorda se la voy a dedicar Ay la gorda, que le gusta chichar también Porque sabe que se ve el gol que te canta Yo lo hago que, a los latirados o a intensores también Mira, dile que si te lo muerde, se busca un lío. Viene, súbala. No te pedimos con esto, mi gente. ¡Suka! ¡Eh! 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 Dale mami que esto va a seguir, no te quites, pégate a mí, que esta noche te voy a seducir, venid a ver a mí. ¡Perreando! Si yo quiero más, yo te veo a ti. ¡Perreando! Nena, pégate. ¡Perreando! ¡Yo! ¡Yo! Si yo quiero más, yo te veo a ti. ¿Cuándo te viento? Nena, pégate o vámonos de aquí. Pa' pelear, pa' guayar, pa' sobarlo toda la noche. Pa' sudar, en el yaceo me hace cosas sexuales. Pa' pelear, pa' guayar, pa' sobarlo toda la noche. Pa' sudar, pa' sudar, que no se quite y nunca te caen. ¡Eh! Me vuelto a mi mami, mi barbie, mi shorty, mi body, mi glory. Y como a las goy, que rica mi body. Como ya caleaba, ese instrumento meñaba. Esta no me pinchea, esta sí que va todo. Ella quita la ropa, ella se quita la ropa. Venando. Demasiada esa bronca. Y hasta abajo se me fue la cosa. Ven, pégate, esto es como la bala. Vamos a bailar, que se joda la jara. Esto es pa' la casa, va también la soltera. Todo lo caliente, guarden pistola. Vamos a seguir hasta por la mañana. Yo soy como otro, que son bandola. Siempre que te canto, le meto el jora. Botales a la casita, que están en la disco. Está bien la disco, se juega la luz, amigo. De tu figura, ya ya soy un adicto. Si estás lista. Ya estoy listo. Manuel, dale y enrola. Esta muchachita tiene duro en la jama. Pásame, Selena, aunque vaya en la cola. Me voy a ver parque con la campana. ¡Eh! No te quites, pégate aquí. Que esta noche te voy a seducir. Ven y dame, dame. Pa' perrear, pa' guayar. Nos vamos a matar hoy. Toda la noche. Nos vamos a matar, pa' sudar. Nos vamos a matar hoy. Y nunca te pare. Pa' guayar, pa' perrear, pa' chingarnos. Toda la noche. Va a matar, en ella que obvio hace cosas sensuales. Me gusta la linda que coge modelaje. Y la que no coge el esteño modale. De la calle somos. La gente sabe. Parece que se te había escapado el detalle. El locuro es que ella culea. No amarre fuego. Si piden cantera. Mira que buena está mi morena. Dailando la música de Blanca. Que te quema, te quema. Siendo que en la mutacha se suba la falda. No te guíes loco, te lo pon calma. Se toca que se invala a mi tornato a la carga. Siendo a todas las chicas que se le be las samba. Si yo quiero más. Oh shit. Cuando te veo así. Nena, vejate. Tú vámonos de aquí pa' pelear, pa' guayar. Pa' su bailo. Toda la noche. Pa' sudar, pa' sudar, el rey aqueo ya se cosa hace. Toda la noche pa' guayar, pa' sobarlo, toda la noche. Pa' sudar, pa' sudar, que no se tire y nunca se pare. ¿A quién le gusta chingar viejo arrematado? Gracias a mi gente de parte de... No, no, no. Tú sabes. ¡Sami! 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 El de la Boba Roja, muévela, por favor, de la Expo Roja. Sí, amor, amor, hoy te vengo a cantar lo viejo. Sí, ya salió. Número Juan el Colana. Sí, ya salió. Sí, ya salió. Sí, ya salió. Sí, ya salió. ¡Gum, gum, gum! Mi música más cóvida, eléctrica y magnética. Cásate en Bayabón, que la chica se ponga escélica. Esa nena baila cuando... Esa nena vacila. ¡Gum, gum, gum, gum! Yo en los bendiga todito mi gente, viene más gente, no se vayan. Y fumen mucha ganja. Y felicidades a todas las madres, corazón de parte de Alberto, hasta el Ibai Coliguano y de espera pronto historia de Platino. Seguimos el show, ¿ok? ¡Encendido! ¡Gum!